Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros parlamentarios, a todas y a todos los presentes, pero también a las personas que nos ven a través de los medios de comunicación digital. Hola, mi nombre es Melanie Yadira Trejo Martínez y estoy estudiando en la Escuela Orlando Martínez de Besa, en el turno vespertino, en el sexto grado Grupo A. Estoy representando orgullosamente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. El tema que escogí yo es la biodiversidad, ya que hoy en día hay muchas cosas que se extinguieron, muchos animales y árboles. Mi tema se titula Por un mundo mejor. Hace un tiempo atrás nació Nicole, a ella le encantaba jugar con los animales, le gustaba sentarse por las tardes en la raíz de un árbol llamado ceiba. Ese árbol tenía una larga historia y muy importante en México. Veía como las aves comían su fruto. También por las tardes se reunía con otros niños que eran sus vecinos. Pasó el tiempo y cuando ella tenía 25 años, se murió la ceiba que estaba justo enfrente de su casa. Ya se habían talado muchos árboles para construir edificios y banquetas nuevas. La calle ahora era de pavimento. Cuando estaba por graduarse, en su último año le pidieron un proyecto acerca de la biodiversidad. Ella se puso a investigar y vio en redes sociales que por tantas refinerías, empresas y basura, muchos animales se estaban extinguiendo. Solo por el simple hecho de que algunos animales ingerían basura y se morían. Otros, por tanta tala de árboles que hay, no pueden alimentarse ya que el árbol de donde se alimentan, su fruto, ya no existe. Por eso, hoy en día tenemos un planeta contaminado. Dirijo este mensaje a todas las personas para que tengamos cuidado con nuestras acciones. Quizás en el momento de que lo hacemos no tiene consecuencias, pero a través de los años tiene muchas consecuencias. Por eso simplemente tenemos que ser conscientes de que la culpa de que tantos animales se extingan, árboles y muchos ecosistemas desaparezcan, es nuestra. Por no cuidar nuestras acciones y no tener conciencia de cada acción que hacemos. Cuidemos nuestro planeta por un mundo mejor, porque las generaciones futuras que vienen también quieren disfrutar de un México que tiene mucha biodiversidad y muchos ecosistemas. Gracias por su atención.